Buenos días con todos los participantes, antes que nada darles las gracias por la oportunidad de poder presentar a Emiratos Árabes Unidos y las oportunidades que hemos identificado con base a la situación que nos toca vivir y desearles a todos ustedes, a todos los participantes que estén bien y sobre todo con la salud que hoy por hoy tanto es necesaria. Primero vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que representa Emiratos Árabes Unidos para que tengan una perspectiva sobre la importancia y el rol que tiene el país dentro del mundo y una dinámica de repente un poco distinta sobre lo que nosotros hemos creído importante en poder identificar ciertas oportunidades de cara a las necesidades de los exportadores y ver cómo podemos capitalizar en ellas. Como lo mencionaba Carl, a través de esta nueva dinámica, presentarles un poco la presencia que nosotros tenemos a través de PROMPERÚ en el mundo bastante extensa y bastante cubierta dentro de los intereses que hoy por hoy el Perú demanda. ¿Qué cosa es lo que representa Emiratos Árabes Unidos previo a la pandemia y premio al virus? Es el primer aeropuerto por pasajeros internacionales más concurrido del mundo, habiendo sobrepasado al que hasta ese momento llevaba al liderazgo que era Londres, Heathrow. Es la tercera plataforma reexportadora más grande del mundo después de Hong Kong y Rotterdam, teniendo un ámbito de acción principalmente en la región Measa, que es el Medio Oriente, África y el Asia Central. Cuando hablamos del Asia Central, para ponerlo en perspectiva, nos estamos refiriendo a países que van desde la India hasta los ex países ex soviéticos, incluyendo hasta la propia Rusia también. Pero hablamos de India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kazajstán. A eso nos referimos con el Asia Central. Cuenta con las sextas reservas más grandes de petróleo del mundo. Es la séptima ciudad más visitada, con 16 millones de turistas. Y a ocho horas de vuelo se puede conectar con las dos terceras partes de la población mundial. Ese es un ejemplo de las razones por las cuales también se vuelve la tercera plataforma reexportadora más grande del mundo. Precisamente por el amplio grado de conectividad que han podido lograr. Tenemos 200 nacionalidades coexistiendo en un mismo país, donde el 85% de los mismos son extranjeros. Como se sabe, somos sede de lo que es la Expo 2020, un evento que solamente tiene cabida cada cinco años. Importan el 85% de sus necesidades alimenticias. Quiere decir que la producción local es bastante, o en todo caso, era bastante escasa. Existe un creciente valor por los alimentos saludables. Se dice que, no solamente en Emiratos Árabes Unidos, sino que se dice que en el mundo árabe en general, por el grado de matrimonios dentro de un mismo grupo sanguíneo, se dice que en cada grupo familiar existe una persona que sufre o de diabetes o que es celíaca o que tiene algún tipo de problema que esté referido a la alimentación. Con ello, el crecimiento de la valorización por los alimentos saludables y un extenso posicionamiento de la gastronomía peruana. No solamente en la gastronomía peruana per se, a través de restaurantes peruanos como tal, sino también un trabajo que hemos hecho bastante extenso a través de la oficina comercial, es precisamente que diferentes gastronomías, como puede ser la griega, la francesa, la italiana, dentro de su carta incluyan platos peruanos. Esto con el objetivo de poder incorporar dentro de la carta productos peruanos. Nosotros no es que hayamos promocionado la gastronomía por el simple hecho de promocionar la gastronomía, sino más bien que la promoción de la gastronomía se hizo para crear lo que nosotros denominábamos una demanda ficticia para que los importadores incorporasen productos a través de un canal ya vendido que era la gastronomía. Ahora, en los últimos meses, hoy por hoy se han cancelado todos los vuelos. Emirates, como saben, una de las mejores aerolíneas del mundo, a partir del 24 de marzo, si no me equivoco, suspendió todo vuelo. Vuelo, a fecha se ha previsto de que todo vuelo va a estar suspendido hasta la primera semana de julio, pero todavía está por ser evaluado. Los únicos vuelos que están funcionando hoy por hoy son vuelos que se dan una vez al mes, perdón, una semana al mes, que son vuelos de repatriación. Los restaurantes solamente funcionan por delivery y hace dos días, porque ha empezado el mes sagrado del ramadán, se ha permitido una posible ocupación del 30%. Los hoteles al 75% están cerrados o con una operación mínima. La operación mínima está netamente basada para aquellas personas que se han quedado varadas a base del cierre de las fronteras. Todo tipo de visa de turista se suspendió. Más allá de ello, los propios residentes que se habían quedado fuera al cierre de fronteras tampoco han sido permitidos que reingresen al país. Vale decir, si había un peruano que tenía residencia en Emiratos Árabes Unidos cuando se dio el cierre de fronteras, por más que sea de residente, no se le ha permitido el reingreso, salvo que uno sea emiratí propiamente dicho. Como les comentaba, hasta el inicio del ramadán, que se dio el día 24, hemos estado en cuarentena casi al 100%, incluido toque de queda. El toque de queda sigue vigente, si bien es cierto, por ramadán se ha dado una liberación de que puede haber un movimiento del 30% de personas sin necesidad de que se saque un salvoconducto, sigue en efecto el toque de queda en las noches. El crecimiento del comercio electrónico ha sido impresionante, con porcentajes por encima del 500%. El almacenamiento de productos envasados esenciales, que antes no era uno de los sectores que dominaba el canal, y es la razón por la cual hemos hecho un estudio, por ello la presentación del día de hoy. La cadena de suministros oval se ha visto afectada, esa es una foto real, es una foto que hemos sacado previamente al COVID, probablemente alrededor del 16 o el 17 de marzo, y es otra foto que también hemos vuelto a validar, ahora que hemos tenido la posibilidad de poder por lo menos hacer algún tipo de prospección, y en positivo para Emiratos Árabes Unidos, no tan en positivo para las exportaciones peruanas, es que se ha desarrollado la producción local. Por ejemplo, uno de los productos que más se importaban desde Perú, que eran los arándanos, hoy por hoy se están produciendo localmente. Las exportaciones sustitutorias, que es el estudio que nos llevó a hacer la presentación del día de hoy. Y acá voy a hablar de un ejemplo bastante claro para que lo tengan, para ser bastante pragmáticos en materia. Uno de los mayores países que exporta a Emiratos Árabes Unidos es la India. Como sabemos, la India ya tiene tres semanas de confinamiento, y ha sido extendida a dos semanas más. Entonces nosotros haciendo un análisis bastante claro de productos que sabíamos que no iban a poder llegar Emiratos Árabes Unidos, no solamente de la India, sino de diferentes países como lo vamos a ver ahora, como puede ser el caso de España, como puede ser el caso de Italia, precisamente por el virus, hemos tratado de encontrar sinergias donde el Perú, por una temporada específica, paga la redundancia, llámese la ventana estacional, o precisamente como una oportunidad del COVID-19, cómo es que nosotros podemos satisfacer esa demanda que hoy por hoy no está siendo satisfecha por países como la India, por países como Sudáfrica, por países como Tailandia, como países como España o Italia, que son el habitual proveedor de Emiratos Árabes Unidos, donde nosotros sí podríamos tener una participación. Ergo, el estudio que hicimos para ver estas exportaciones sustitutorias que pudiesen darse desde el día de hoy, probablemente hasta por los siguientes seis meses, dependiendo cómo vaya avanzando la pandemia a nivel mundial. Hemos escogido cinco partidas, para que tengan una idea, y hemos hecho un análisis con respecto a lo que son las importaciones de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, en la partida 200-599, durante el 2018, Emiratos Árabes Unidos importó de 52%, de cuatro países 18 millones de dólares. El Perú, dentro de esta participación, ocupó el puesto 23, con una importación muy ínfima, siendo los mayores proveedores Estados Unidos, España e Italia. Estados Unidos y España se encuentran en verde porque dentro de las mayores exportaciones dentro de estas partidas, el Perú, precisamente en el 2018, exportó el 88% a estos dos países. Hoy por hoy, España es muy probable que no puede enviar nada a Emiratos Árabes Unidos, e Italia, si bien es cierto, es un país al cual nosotros no le hemos exportado, es otro país que hoy por hoy no tiene cómo mandar este tipo de partida a Emiratos Árabes Unidos. ¿De dónde es que están proviniendo las importaciones? Principalmente de Estados Unidos, Turquía, Italia, China, Arabia Saudita y Vietnam. Como ven, países que hoy por hoy están complicados o, en su defecto, países donde el Perú exporta, como es el caso de Estados Unidos, tienen un potencial que nosotros podríamos hacer algún tipo de proceso de identificación para que sus exportaciones sí entren al país. Al lado derecho, como podrán ver, tenemos unos precios promedios FOP, de importación a Arabia Saudita, y si bien es cierto, nuestro producto llega a estar por encima de donde actualmente se están haciendo las importaciones, por eso es que nosotros lo denominamos como una importación sustitutoria, porque no es que nosotros vamos a ser el líder en el mercado, sino que más bien vamos a entrar a suplir lo que el mercado hoy por hoy pueda seguir demandando, pero no pueda tener cómo cumplir con esa demanda. Acá les ponemos unos ejemplos sobre los productos que están incorporados dentro de la partida. En este caso, hemos tomado el pimiento piquillo, donde el Perú es líder en exportación y donde se puede observar no solamente se venden marcas propias como tal, sino también marcas blancas. La cuarta foto que se está mostrando ahí es por ejemplo las alcachofas que precisamente provienen del Perú, que son marca blanca de Carrefour. Ahora, como ven, los dos primeros pimientos piquillos que se muestran son provenientes de Sudáfrica, que hoy por hoy no tiene conectividad con Emiratos Árabes Unidos como para suplir el mercado. Francia, que sabemos que está sufriendo probablemente entre los cinco países que más se está sufriendo hoy por hoy el virus. Perú, que ya provee de las alcochefas y que ya están marcados y también alcachofas peruanas, que también es otro mercado donde nosotros podríamos suplir porque están proviniendo de España que también, como se sabe, son países que hoy por hoy no podrían tener un acceso directo a lo que es Emiratos Árabes Unidos. Una segunda partida estudiada es la 2190, donde actualmente las importaciones de Emiratos Árabes Unidos están proviniendo de países como por ejemplo la India, que tienen cero capacidad de poder ingresar de poder ingresar al mercado. No solamente la India, sino que también estamos hablando de México que tiene poca conectividad, Turquía, que también está muy complicado dentro de lo que es la evolución de la pandemia, Siria, deseable, y uno de los pocos países que podría tener algún tipo de participación aún dentro de esta partida que pudiesen ser como Jordania o Egipto y limitan muchísimo a lo que pudiese representar los 22 millones de dólares de importaciones que tuvo Emiratos Árabes Unidos durante el 2018. En este caso específico, en el precio promedio, como ven en el cuadro de la derecha, sí somos bastante más competitivos de lo que éramos en la partida previa. Para que tengan una idea, que hemos hecho un análisis muy específico del jalapeño, porque nosotros hoy por hoy deberíamos estar teniendo una participación de un contenedor mensual más o menos de jalapeños dentro del mercado, por lo cual el producto ya es un producto conocido. Como ven, la segunda marca que se vende en el Perú, que es un producto peruano, es una marca de producción local, ya se encuentra en el mercado, en la primera marca pasa con lo mismo, también otra marca de, otra marca internacional con producto peruano y con quienes estaríamos compitiendo, que se puede ver en Estados Unidos, Irán o Turquía. El rango de precios, como pueden ver, también es muy amplio, siendo el Perú dentro del tercio inferior, en todo caso. Existe mucha participación en el canal Oreca y el picante, precisamente como tenemos un 85% de la población extranjera, el picante es uno de los sabores, no solamente por la propia gastronomía árabe, sino también por la propia disparidad que tenemos de los participantes de diferentes nacionalidades, es que sea un sabor muy demandado. Una tercera partida es las aceitunas, acá en rojo, España, que sabemos que va a tener mucha complicación, no hemos marcado Grecia, sabemos que Egipto todavía hay algún tipo de participación, no hemos marcado Grecia porque no tenemos todavía claridad con respecto a lo que es el mercado griego, pero Grecia también está dentro de un proceso así como la comunidad de cierre total, por lo cual también Grecia podría estar incluido en ese sentido. Y como ven, más del 56% de las importaciones de Emiratos Saladas Unidas de aceituna provienen precisamente de España. No hay ninguna razón por la cual esas aceitunas peruanas no pudiesen llegar a este mercado, considerando que el precio de Australia que ocupa también alguna participación dentro del mercado es un precio bastante elevado al igual que el italiano donde nosotros podríamos estar compitiendo. La diferencia más notoria que nosotros hemos visto con respecto a lo que es la demanda de nuestras aceitunas es que ha tenido una influencia muy grande en lo que es el canal Oreca por el costo, pero a su vez también se prioriza la textura de la piel. Como bien saben las aceitunas que puedan venir de Grecia, Italia o España tienen una textura bastante más firme con respecto en comparación a la que pudiese tener nuestra aceituna. Esa es probablemente la única diferencia que podríamos encontrar de cara a lo que podría ser el consumo del paladar local. Una cuarta partida también estudiada, la 208.99. Volvemos a lo mismo. Acá podemos ver que el Perú precisamente exporta el 57% de este producto, lo está exportando a Estados Unidos y uno de los mayores países de donde Mirato Saraje se está importando es Estados Unidos. Aquí, entre comillas, el único país que se salva es Tailandia, por más de que también está en cuarentena, se salva por una proximidad logística, porque de India sabemos que no puede venir, de Francia sabemos que no podemos venir y por el contrario sabemos que las complejidades de Estados Unidos son bastante abiertas donde nosotros sí tenemos una participación bastante amplia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que vendrían a ser la piña o el mango enlatado. Aquí sí existe una presentación, la presentación en lo que vendría a ser el frasco de vidrio se considera como si fuese una presentación premium, por ello tiene un costo mayor y no se está primando tampoco lo que es la versión orgánica del producto. Como pueden ver, hay diferentes nacionalidades que están proveyendo así como también hay diferentes marcas, marcas conocidas como pudiese ser la de Libis o del Monte conocidas por nosotros o la propia marca, la tercera foto que se puede apreciar la propia marca de Carrefour que era también similar a la marca que teníamos nosotros de las participaciones en el mercado con alcachofas. Los espárragos, sabemos que el consumo interno del espárrago en el Perú es bastante menor con respecto a lo que es la participación a nivel internacional, entonces por eso hemos tratado también de ver lo que pudiese ser la participación del espárrago en sus diferentes presentaciones, en este caso estamos hablando solamente de lo que es el enlatado pero les podríamos dejar una perspectiva mayor también sobre lo que pudiese ser el fresco o el congelado. Aquí también el mayor participante, 60% es China, sabemos las complicaciones que hoy por hoy tiene China, más allá de eso como consumidores también podemos sumar la reticencia que pudiese haber a comprar más allá de que el producto pudiese llegar la reticencia que pudiese existir en comprar un producto chino. El segundo participante es España que también tiene casi un 18%, también un mercado muy complicado y Estados Unidos otra participación bastante amplia. Estamos hablando de tres países en los cuales podríamos estar hablando de casi el 90% donde hoy por hoy existe una complejidad muy amplia para que el producto llegue al mercado local. Más aún cuando ya es un producto que se encuentra en el mercado. Nuevamente acá por ejemplo la marca Carrefour con producción peruana y aquí comentarles algo adicional con respecto a lo que es el espárrago fresco. Hoy por hoy nosotros sabemos que en el canal Horeca el 50% del consumo local es consumo de espárrago peruano compitiendo casi a la par con el producto de Tailandia. En el canal Horeca nosotros podríamos estar hablando que el 50% lo tiene Perú y más o menos un 47% un 45% lo tendría Italia perdón Italia Tailandia sabiendo para los exportadores de espárragos que son productos completamente distintos eso en el canal Horeca en el canal Ritel si nuestra participación es menor por por un tema netamente de precio donde el producto tailandés por precio nos supera sin embargo el stock hoy por hoy del espárrago perua del espárrago en general es limitado nos hemos hecho una prospección a través de los canales virtuales para poder comprar espárrago y si bien es cierto encontramos mango encontramos palta encontramos el mismo plátano orgánico encontramos la piña encontramos el pimiento piquiño encontramos el jalapeño se nos ha hecho mucho más complicado el poder encontrar el espárrago como tal volviendo volviendo a lo que les mencionábamos al principio las exportaciones sustitutas lo que nosotros estamos viendo es que frente a las alteraciones de las ofertas y la demanda internacional hicimos el ejercicio con estas cinco partidas que hemos compartido con ustedes para que vean el potencial que existe con respecto a la posibilidad que pudiésemos nosotros abarcar y que pudiésemos nosotros cumplir dentro del mercado no estamos diciendo que esto va a ser sostenible tampoco estamos diciendo de que es un potencial netamente fijo el cual nos va a comprar pero por el contrario lo que sí estamos diciendo es que sabemos claramente que uno competimos dos el producto ya está en el mercado tres los mayores proveedores que están en el país participando son países que hoy por hoy son los de los más complicados como son China España Italia y cuatro que hay una demanda latente por los productos lo que sí en todo caso hay que tener en cuenta que las cifras que nosotros estamos mostrando hoy por hoy van a ser menores nosotros hemos hecho el análisis con el 2018 y no con el 2019 para poder tener una misma fuente de comparación porque la cifra del 2019 no tenemos el rango completo pero sí tenemos que tener en cuenta que hay 16 millones de personas menos que han dejado de consumir por el tema de la desaparición del turismo y que también la economía en general como todas economías a nivel mundial se han visto afectadas aquí vale una acotación por ejemplo si bien es cierto el mercado nos está diciendo lo contrario porque hay porque hay una no hay espárrago para poder consumir también habría que considerar que el espárrago no pudiese entrar dentro de la categoría de productos esenciales como una compra total entonces si bien es cierto las cifras nos indican que sí podemos exportar espárrago que ya estamos presentes hay que tener en cuenta que la demanda probablemente sea menor a la que se está mostrando de las cifras que hemos evidenciado en el 2018 también hay que tener en cuenta que los principales proveedores de Emiratos Árabes Unidos van a tener distintas variables en considerar lo que se ha visto como una tendencia ya ni siquiera única sino más bien global es que todos los importadores líderes del canal Horeca hoy por hoy han cambiado el giro de su negocio a ser proveedores del consumidor final a través de lo que son los canales virtuales entonces por ejemplo una empresa que se llama Classic Fine Foods que es muy conocida por lo que mismo representa el nombre de la empresa es muy conocida en productos premiums ha sacado una campaña donde dice si nosotros no podemos llevarte el chef a tu casa lo que te llevamos son los productos que el chef utilizaría en tu casa esto muestra la divergencia que ha tomado la empresa utilizando sus sus capabilidades que eran somos uno de los principales proveedores de los productos que uno consumiría en el canal Horeca en un restaurante entonces hoy por hoy lo que cocinaría el chef en el restaurante te lo estamos dando a ti para que tú lo puedas cocinar nosotros ya habíamos desarrollado algún tipo de canal virtual con una empresa llamada Tipsons que es uno de los mayores importadores acá de productos en su mayoría frescos y para que se hagan una idea este canal si previamente antes tenía un delivery de entre 24 a 72 horas hoy por hoy estamos hablando de que sus tiempos de delivery pueden ser hasta dos semanas entonces la competencia se ha aprovechado de la sobrecapacidad que no podía cumplir esta empresa para entrar en esa ventana ahora tenemos empresas que si uno hace su compra antes de las 3 de la tarde en 24 horas tiene el delivery claramente el costo comparativo es bastante superior porque ahí lo que está pagando es el tiempo del delivery y no necesariamente el producto como tal quedo abierto a cualquier pregunta que tengan o si Carl ves la necesidad dentro de lo que hayas recibido en expandir algún tema o alguna información sobre lo que hemos presentado con todo gusto muy bien muchas gracias Álvaro como quería hacer una anotación sobre lo que tú dijiste efectivamente la demanda por estas categorías de productos está creciendo en el mundo y probablemente algunos de los países proveedores al mercado de los Emiratos Árabes tengan que reducir sus envíos para atender la demanda local en ese sentido y viendo que existen oportunidades para el Perú tú que conoces bien el mercado de ese lado del mundo ¿cuál sería la ventaja o cuál sería digamos el driver para apuntar a desarrollar el mercado de los Emiratos Árabes con este tipo de productos más allá de la demanda que puede estar creciendo pero que crece en general a nivel mundial ¿qué oportunidad o qué característica tiene este mercado que lo hace tan atractivo por ejemplo? Gracias Carl por la pregunta y creo que ahí sí vale la pena ahondar en uno de los puntos que mencionaba al principio como ejemplo práctico para podernos explayar un poco más que creo que ahora va a ser aún más relevante y voy a hablar con un ejemplo que nos ha pasado a nosotros hace dos semanas porque nadie en su sano juicio ha podido tomar la previsión y nadie tampoco si bien es cierto es algo que nosotros hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo y aquí me voy a permitir también hablar sobre un tema que que hemos desarrollado conjuntamente con con DP World y con JABSA que es la incubadora latinoamericana sobre una posibilidad que hoy por hoy nos hará una ventana excepcional y es que uno de nuestros mayores importadores no está vinculado a lo que estamos hablando pero lo pongo en contexto uno de nuestros mayores importadores de quinoa el cual probablemente importe entre uno a dos contenedores mensuales tuvo un percance donde se quedó sin stock de quinoa y obviamente la programación de la quinoa que ellos ya tenían no cumplía con los tiempos que ellos necesitaban para producir ojo que ellos compran la quinoa como materia prima para después producir snacks entonces nos hemos visto ante la necesidad de tener que sacar quinoa aérea como sabrán todos a un costo no solamente superior del producto como tal sino también a un costo logístico bastante por encima de lo que normalmente estamos acostumbrados ¿por qué traigo esto como ejemplo? porque indistintamente al triple probablemente de lo que sean los costos que normalmente se hubiesen manejado la demanda como tal sigue siendo tal por un producto que no es esencial que es el snack como para que este importador siga o por lo menos se haya inclinado a por lo menos cubrir el stock de la demanda que necesita para poder producir esto como ejemplo porque no necesariamente esa producción se quede en Emiratos Estados Unidos porque si bien es cierto se nos han caído los 16 millones de turistas como mencionaba al principio estamos hablando de la tercera plataforma reexportadora más grande del mundo entonces hay países que no han sido tan afectados por la pandemia como puede ser el Asia Central que aún siguen demandando los productos de la producción de este proveedor y ahí es donde quería poner el énfasis de que nosotros tenemos que apuntar a Emiratos Estados Unidos y principalmente a Dubái al alcance que tenemos a poder llegar a los diferentes países a los cuales hoy por hoy el Perú no llega y voy a poner acá otro ejemplo para hablar también en términos prácticos Pakistán Pakistán es un país donde existen aproximadamente 250 millones de consumidores y donde el Perú hoy por hoy probablemente tiene una participación nula bueno estamos hablando de 250 millones de personas que algún tipo de consumo de productos tienen es más me explayo en Pakistán no conocen lo que es un espárrago no estoy diciendo de que Pakistán ahora se va a beber el mayor importador de espárragos porque obviamente la capacidad adquisitiva de Pakistán es muy dispersa y muy variable pero es un mercado al cual no tenemos por qué llegar directamente sino más bien es un mercado al cual podríamos o deberíamos mejor dicho llegar a través de Emiratos Árabes Unidos y de Dubái y aquí me explayo un poco más y hablo sobre la incubadora latinoamericana porque es un proyecto con el cual venimos trabajando probablemente hace tres años con Deep World que todos saben muy bien que maneja el terminal del puerto del Callao donde hemos logrado la posibilidad de que empresas peruanas se incorporen activamente con jurisdicción a través de la plataforma que nos da Deep World me explico a través de una licencia específica solamente creada para países latinoamericanos dentro de la cual la primera empresa que se ha suscrito es una empresa peruana uno tiene una licencia de operación por tres años le dan visa de residente y de trabajo por tres años te dan un espacio físico dentro de las propias instalaciones de Deep World para que uno pueda laborar por tres años donde uno tiene acceso como si fuese un WeWork o un Cowork o un Comunal donde uno puede laborar con escritorio impresora servicio de internet y demás para que uno pueda poder para que uno pueda manejar sus operaciones a través de Dubai y la visión que nosotros hemos tenido para el desarrollo de esta incubadora es precisamente para llegar a países que hoy por hoy las exportaciones en este caso peruanas pero se vio con la visión de Latinoamérica puedan llegar a través de una responsabilidad adquirida en Emiratos Árabes Unidos y no necesariamente en Dubai ¿por qué hago esta pauta? porque no necesariamente el exportador peruano es quien va a hacer la exportación a estos productos sin embargo al tener jurisdicción en Emiratos Árabes Unidos la negociación es de tú a tú con quien sí asumiría ese riesgo más aún la transacción comercial se llevaría a cabo en la misma moneda porque también esa licencia le permite a uno hacer la apertura de una cuenta bacaria y los costos financieros se reducen al mínimo porque las transacciones también se hacen dentro de Emiratos Árabes Unidos espero Carl más o menos haber dado un poco más una perspectiva más amplia con respecto al comentario que hacías del interés que se pudiese ver ¿no? ahora otra cosa que estamos o que mejor dicho vamos a empezar a trabajar y a raíz de este webinar que creo que es sumamente importante es que más bien el exportador peruano nos diga a nosotros qué capacidades de exportación tiene que pudiesen destinar para este mercado para después nosotros hacer un trabajo cualitativo con los importadores que ya importan productos del Perú para ver nosotros cómo pudiésemos suplir esa posible demanda carente o no carente de aquí a los siguientes seis meses preparándonos hoy por hoy podríamos estar hablando de importaciones sustitutorias pero en todo caso preparándonos para lo que pudiese ser el 2021 De acuerdo Álvaro muy bien y bastante claro tus comentarios quería trasladarte dos consultas que tenemos por acá una es sobre las normas de etiquetado si las normas de etiquetado digamos qué tan complejas son y si basta el idioma inglés para para los productos envasados o habría que también considerar otro idioma como el ave y la otra consulta es respecto a vegetales y hongos deshidratados a granelo en formato de snack qué oportunidades tienen esos productos ok nosotros la experiencia empiezo por la segunda para después probablemente porque me imagino que habrán repreguntas sobre también la del etiquetado y además que es un tema de normativa nosotros hemos tenido experiencias positivas por ejemplo con lo que es el mango deshidratado de hecho hemos tenido bastante participación de exportadores peruanos que han tenido algún tipo de resultado positivo hablando de lo que es el mango deshidratado como tal hemos tenido también experiencias con respecto a piña deshidratada y tampoco es que podríamos explayarnos muchísimo más con respecto a lo que nosotros hemos visto de cara a lo a la demanda que pudiese tener el producto peruano como tal entonces como dando respuesta si hemos tenido experiencias con productos deshidratados si sabemos de una demanda latente del producto peruano en Emiratos Árabes Unidos sobre el deshidratado y si me pudiese si me pidiesen opinión con respecto a qué productos pudiesen ser me inclinaría a lo que a lo que a lo que fuesen frutas no solamente desde el punto de vista de de snacks sino también como el producto como tal ahora con respecto a lo que es los hongos lo veo bastante más complejo y lo veo bastante más complejo porque hay producción local como les comentábamos al principio sobre las sobre las las cosas positivas y en todo caso negativas para nosotros es que se ha desarrollado una producción local y precisamente uno de los productos que se ha desarrollado en ese sentido son los hongos más allá de ello Oman que es un país que pertenece al consejo de cooperación del golfo y con ello tiene libre tránsito fronterizo ya produce también hongos y aquí hablo sobre un tema cultural que es bastante importante a tener en cuenta es que siempre más allá que el producto pueda ser mejor o no o puede hacer más caro o no el consumidor local va a primar el consumo de un producto que venga del consejo de cooperación del golfo entonces una respuesta muy específica tendríamos que analizarlo pero de buenas a primeras en el tema de los hongos claramente vería yo una complicación de cara de competencia respondiendo a la primera pregunta sobre el tema del etiquetado acá me voy a explayar también un poco más sobre la normativa que nos pone el país el país no nos exige que el etiquetado sea en árabe el país más bien lo que nos exige es que el etiquetado sea en inglés sin embargo y aquí hago un link también con lo que comentaba sobre el aspecto cultural si es importante para nosotros tener un grado de atracción superior hablarle al árabe en su propio idioma si bien es cierto no es una norma de exigencia si más bien creo que es una norma comercial que deberíamos de cumplir otra exigencia que no necesariamente pasa por el tema del etiquetado pero que si es una exigencia bajo la cual son bastante estrictos y que nos piden bastante es que el producto tiene que tener no solamente la fecha de producción sino que también tiene que tener la fecha de expiración y ambas fechas tienen que estar en el envase no necesariamente en la etiqueta sino más bien en el envase en cualquier parte del envase pero tienen que mostrarse en el envase ok de acuerdo voy a transmitir dos consultas más una es respecto al mercado de caps y respecto de este producto los compradores son los mismos las mismas plataformas de retail o de repente es una es una es una cadena un poco más compleja y la otra es con relación a las bebidas saludables a base de superfoods ¿cómo ha sido la variación o el comportamiento del mercado de bebidas saludables? precisamente en nuestra última participación ahora en febrero que tuvimos también en golf tuvimos la participación de de una empresa peruana que no estaba vendiendo las bebidas saludables como tal pero estaba vendiendo producto procesado tipo shakes para poder procesar productos bebidas saludables hago un acápice también aquí hay que tener en consideración que hoy por hoy las bebidas saludables en Emiratos Árabes Unidos si bien es cierto la capacidad adquisitiva es super relativamente superior a la que pudiese ser en cualquier país es un producto premium entonces no lo veríamos desde un punto de vista para poder suplir lo que nos queda del año sino más bien lo veríamos como una oportunidad a ver si es que pudiésemos desarrollar en el 2021 porque hoy por hoy las bebidas premium no van a ser un producto que va a ser consumido habría que verlo también nuevamente desde una perspectiva comercial más que una perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado hoy como tal si sabemos de productores que están buscando productos como por ejemplo chía maca agua y manto productos de materia prima para ellos mismos desarrollar sus propias bebidas saludables no solamente estos productos que son energizantes o que son diferenciales o que tienen algún grado de concentración superlativo que podrían marcar una diferencia pero si en el pasado previamente a lo que ha sido también la pandemia hemos visto que empresas han entrado a desarrollar por ejemplo una mezcla de diferentes tipos de arándanos con piña mango y banana shakes o batidos para que se puedan consumir en la propia casa entonces lo que se está vendiendo son estas frutas trozadas congeladas para que uno mismo en la casa los 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 venda otro ejemplo que podríamos hablar también de bebidas saludables que se ha encontrado en el mercado y que se encuentra en el mercado es el polvo de lúcuma el polvo de lúcuma precisamente entra dentro del rango de productos premium que se están vendiendo como parte de de aditivos que se le podrían sumar a lo que son las bebidas saludables en el tema de capsicums no me queda muy claro si se están si se están refiriendo a lo que es sweet drops o no pero lo que sí se encuentra en todo caso en el mercado y lo que se encuentra en el canal de la oreca lo que podríamos estar hablando de exportación peruana es el ají amarillo que no solamente se está vendiendo congelado que si no también se está vendiendo en fresco en ambos casos pero también hay que tener en cuenta de que hoy por hoy también se están produciendo ajíes frescos en el mercado local sin lugar a duda no compiten o es un producto completamente distinto a lo que pudiese ser nuestro ají amarillo pero volvemos volvemos a lo mismo por ejemplo para darles una idea cuatro piezas de ají local fresco se vende por más o menos unos dos dólares para que tengan una idea con respecto a lo que pudiesen ser los los capsicums si hemos tenido una demanda creciente en lo que es el ají amarillo en el canal oreca por lo que lo comentaba también al principio que es el desarrollo de la gastronomía peruana gracias Carl antes que nada despedirme despedirme de ti y despedirme del equipo de de PromPerú que al cual también debo felicitar porque nos han apoyado muchísimo en el sentido de que podamos estar todos conectados y que podamos dar la posibilidad de conocer un poco más de lo que de lo que las oficinas comerciales estamos haciendo en el exterior y en el caso particular nuestro de la importancia y relevancia que tiene más que nunca la presencia del Perú internacionalmente en Emiratos Árabes Unidos darles las gracias a todos los participantes por el interés que muestran en nuestro mercado ponernos a disposición nosotros nos debemos a ustedes la razón por la cual nosotros existimos es precisamente porque ustedes son los que nos dan pie a que podamos seguir trabajando en pos de colocar vuestros productos en estos mercados y ver las posibilidades y hacerles notar las oportunidades que existen así que gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder representarlos y poder trabajar conjuntamente con ustedes enfatizar la importancia que si bien es cierto puede sonar como un mercado lejano la importancia de los de los condicionamientos existentes como tal de la economía y de las oportunidades que nos da Emiratos Árabes Unidos pocos países nos dan esta oportunidad de poder llegar a tantos países a través de una misma plataforma que es una que deberíamos aprovechar al máximo sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de poder planificar hacia un corto y mediano plazo en cómo poder integrarnos más y cómo poder ser partícipes más de los mercados bajo los cuales trabajamos y los mercados en los cuales estamos pedirles por favor que cualquier consulta ya sea a través tuyo o a través de la propia de la propia plataforma de consultas que se ha abierto para las oficinas comerciales o al correo que tienen ahí por favor no duden en hacerla llegar que con todo gusto la vamos a atender y vamos a tratar de mejor canalizarla así que por el contrario ponernos a disposición y reiterarles que con todo gusto los apoyamos en lo que consideren oportuno y sin ni más despedirme deseándoles que la salud los acompañe y que con la fuerza y voluntad que a todos los peruanos nos caracteriza siempre vamos a salir adelante y fortalecidos y y y y y y y Gracias.